Ja 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 668 La verdad no siempre es bonita Pero el hambre de encontrarla si lo es La verdad no siempre es bonita Pero el hambre de encontrarla si lo es En un sueño en donde hay muchos ojos ciegos Si tan solo tú, si tú me vieras por dentro, verías que estoy tan destruido como aquella Alemania nazi Verías que ha pasado por mi carne todo el filo del desastre que he bebido como un animal sediento todo el veneno del amor Verías que estoy lleno de sombras, que estoy infestado de ratas de tristeza Que estoy alimentando larvas de desconsuelo, que estoy podrido completamente Si tus ojos vieran más de lo que ven, verías el calcinado edén de mis sueños Mis cielos destruidos y mis caídos palacios de terneza Si tus ojos vieran más allá de la piel, verías que soy un bosque seco Habitado por chacales de miedo y gobernado por la luna con su negra legión de nocturnidades Verías que soy un bosque seco, siempre en estado de incendio Verías que estoy ardiendo, a punto de la incineración Si tus ojos pudieran ver el alma, verías amorfas bestias al consumo de la mía Verías a corazón abierto, todas mis cadáveres, quimeras y la materia de mi caos en todo su esplendor Que bueno que tienes ojos ciegos, que bueno que no ves más allá de ti La moral no es otra cosa que la obediencia a las costumbres cualesquiera que sean Y estas no son más que la forma tradicional de comportarse y valorar Donde no se respetan las costumbres no existe la moral Y cuanto menos determinan esta es la existencia Menos es el circulo de la moral, el hombre libre sin moral Porque quiere depender en todo de si mismo Y no de un uso preestablecido La maldita 668 Cristian Tisca Chachachalco Zona Oriente Leeu Lo expl riflesen No earth Lo armador Te lo unido Lo angénero Palabra Angero Lo armador Puedo Lo armador Se including